Hola, buenos días chicos Hoy os quería traer una cosita Interesante Bueno, antes de nada, bienvenidos al canal No suelo subir Bueno, no subo gameplays Hace años que no subo nada Pero bueno, llevo una temporada Intentando subir cositas en el LOL Más ahora con esta nueva pretemporada Y bueno, esta nueva temporada Y el cambio de las runas y las maestrías Y demás cosas Vamos a quitar esto La aparición de súbditos, sí, no falta esto Y bueno, estoy viendo cositas Y ya sabéis, hay muchas cosas interesantes Como desear con creptomancia Bueno, con creptomancia eso Con creptomanía, bueno, lo que sea ¿Qué más? Bueno, los asesinos Con ese nuevo señor del trueno Que ahora mismo no sé cómo se llama Bueno, cosas interesantes Lo que no he visto en ningún lado es, por ejemplo, Sion No, por ejemplo, no Lo que no he visto en ningún lado es a Sion Y la verdad es que De las nuevas runas Hay una cosa que le va muy bien Y es la rama de tanques Os la voy a poner por aquí Pero no puedo La rama de tanques Y bueno, ya sabéis La garras del inmortal Que sería de las tres que hay La que mejor le viene Sobre todo Si vas de support puedes ponerle la otra Pero bueno No os interesa Os interesa garras del inmortal Y ya os contaré por qué De segunda de moler Que si estás a 600 ¿Cuánto es? Sí, 600 Unidades de distancia Creo que son 600 de distancia O menos de la torre Cargas O sea Me han cargado cuatro segunditos Luego os lo enseño Y cargas no hostia a la torre En Un segundito Ya está Cargas no hostia a la torre Que son 125 fijos Más el 30% De tu vida máxima Y está muy bien Tiene un enfriamiento Pero bueno Tampoco nos importa mucho Condicionamiento Te hace aguantar más A partir del nivel 10 Bueno También antes Te da ese 5% De resistencia mágica Y armadura Y en el nivel 10 Te da Un 8% De resistencia mágica Y armadura Extra Aparte de De ese 5% Y sobre Crecimiento Que lo que hace Es que aumenta tu vida Máxima Un 0,2% Por cada 8 monstruos O súbditos Monstruos Estáis en la jungla Cuenta como monstruos O súbditos Cerca de ti Que mueran No hace falta que los mates tú Que mueran Y luego bueno Como secundaria Hay muchas cosas Yo Opté por El sombrero definitivo Que te baja el cooldown De tu ulti Y Esta opté por ella Porque Esta al máximo Que son 5 veces Cuanto es No me equivoco Un 15% Si Es un 15% Más El 45 O 40 No 40 Si 40 Más el 40% De CDR Del CDR Normal Reducción de enfriamiento Tienes la ulti Cada 33 segundos Si no me equivoco Sabes que mente Puedes spamearla Spameas ulti Ulti Y la ulti de Sion Es muy buena Es muy buena Te ayuda a farmear Si tú vas en línea Matas a todos los minions Aparte Se ayuda muy bien Para los Al equipo Para teamfighter Ese impacto Para las cosas De los otros Le mete un pequeño stun Está muy chula No Y la estrategia La mecánica Es Jugar a Sion Con estas cositas Y con su W Su W Y objetos de vida Su W La pasiva Es que Obtienes 3 de vida Máxima Cuando asesinas A una unidad 10 asesnatos Y existencias A campeones A matar Dos monstruos Gigantes Aumenta Osea Es aumento de vida Es lo que estamos buscando El aumento de vida Te lo da todo esto Bueno todo esto Sobrecalentamiento Te da vida Garras del mortal Te da vida La W te da vida Eso lo combinas Con objetos de vida Vida armadura Vida resistencia mágica Dependiendo del contrario Y voy a meter los útitos Porque Si no No aparece el bote enemigo Y vamos a poner oro Llega a esa unción Bastante curioso Objetos Bueno voy a enseñaros Una cosita Tengo té pero Sé por qué Cosas son las normales Vamos a ir a esta ¿Veis? Se carga Ahora apenas Le haces daño a la torre Lo haces más que un básico Osea No es nada Básicamente Pero Ahora vamos a ir Comprando objetitos La capa de fuego solar Por supuesto El rostro espiritual Te da vida y regeneración Y está bastante Y el cooldown El enfriamiento Las botas Yo personalmente Las hago en función Del equipo contrario Quiero decir Si hay mucho AD Pues la está bien el ninja Si no tiene tanto AD Y tiene más AP Esto Osea Las botas de mercurio Que además de eso Te da un 30% De reducción Aturdimientos Ya sabéis Todas esas cosas Armadura de warbomb Por supuesto Se asignan estas tres Las principales Y las botas En este caso Me da un poco igual Las botas Porque no Porque no Me da un poco Tiene igual Bueno vamos a Comprar hasta bien Ninja O se Es momento Bueno vamos a comprar Estas para aguantar Un pago más De los golpes De la torre De momento Esto Osea Ya tenemos 2300 Sin Activa Sin estas habilidades Que son bastante buenas Y ahora Bueno También no ha pasado No ha pasado El CDR Ah si Vale Perfecto Habíamos metido 73 Ahora Veis Osea La hostia Que acabamos de meter Es impresionante Si lo combináis Con full Objetos de vida A partir de aquí Depende Por ejemplo Yo suelo también Comprar El protector Petrerio Bueno esto El de la gárgula Nunca se pronunciarlo Podéis comprar también Armadura Para aguantar Y que la torre No os haga daño Tanto vida armadura No sería mal Un objeto Teneis ahora La valla de espinas Que si tienen AD y demás Pues Meten Hay que meter Ganto El daño que os hacen Lo reciben ellos Y a vosotros Nos bajan Y ellos no recibiendo daño Está bastante bien El electrificador Está muy bien Es un objeto Que está bastante abandonado Y te dan 50 de armadura 300 de vida Reducción de enfriamiento Que nos hace falta Y 150 de regeneración De vida básica Podéis comprar esto O también podéis comprar Estas cositas Necesitáis Un tín de armadura Resistencia mágica Y también No te da vida Pero bueno Te da regeneración Luego tenéis el estandarte Que es también Armadura y resistencia Y también te da Enfriamiento Podéis comprar Los tres Y hacer una especie De xion Super Bueno tres no Dos Pero bueno Tampoco nos importa Mucho Nos importa objetos De vida Y bueno Vida y armadura Por ejemplo Este mismo Luego Es que es No vida Resistencia Mágica Ya tenemos Este Podéis comprar Este Que os da Vida Resist Pipi Voy a dar Resistencia Si no También podéis Comprar Cualquiera La verdad es que Es un poco Tal No importa mucho Es que no importa Mucho El germo adaptable Es un objeto Bueno Pero vamos a Vamos a O sea Tiene la pasión Que te hace Correr más Y bueno Luego la hostia Que tampoco es Que nos importe Mucho Pero está ahí Si queréis Meterle un poco Más de daño A la torre Pero es que No nos importa O sea Que nos importa Es vida Objetos de vida Que den mucha vida Y que escalen Con esta vida Es lo único Que necesitamos Vida Vida Podéis Comprar Otra Warmore Si queréis Eso es Bastante Indiferente Ya os digo Que ahora Por ejemplo No se nota Mucho Pero aparte De la vida O sea Tenéis que Vida Y algo más Necesitáis O si no Algo más Simplemente Esto Por ejemplo Sería una Una build Si la compro Una build Los objetos Que me comprarían Normalmente Electrificador Lo cambiaría Dependiendo La situación Y las botas También Pero los demás Se quedarían La verdad Vamos a subir De nivel Hasta el 6 Vale Vamos a subir Dos Ya está Bueno Vamos a subir Esto también Que más da Y Lo que Os quería enseñar Vamos a Teletransportarnos Pues Te hemos quitado El daño De la torre Aquí tampoco Nos importa mucho Por aquí Por ejemplo Másicamente Lo que quiero Es enseñaros Un poco El sobrecrecimiento Y Su pasiva Vamos a irnos Aquí Por ejemplo Que hay muchos Minions A ver Esto está Un poco Intrucado Claramente Pero más o menos Entendéis Cómo iría La cosa O sea Y también Lo que Tiene Las garras Del inmortal Estas nuevas Garras Estas nuevas Garritas Del inmortal Es que Aparte Del robo De vida O sea Cada 4 Segundos De combate Robo De vida Es que La vida Que robáis O sea Un porcentaje Creo que eso Lo que dais De manera Permanente Ven aquí Serás Vamos a pelear Aquí contra ella Para que veáis Básicamente Las garras Del inmortal La jugación Total Aumento Total De vida Que es lo que Nos importa 25 Y bueno Va Va subiendo Va subiendo 30 Y así De seguido Es curioso Porque este minion No muere 40 45 Debería 50 Vale Más Todavía Lo que pensaba Pero además De que El daño Que infliges Es el 4% De tu vida Máxima Por lo tanto Vas aumentando Tu vida En 5 En 5 Cada vez Que se activa El daño Que haces En la curación En tu vida Máxima La verdad Es que es una Cosa muy buena Y la W De Sion Te da ese aumento Sabes No hemos hecho Nada No hemos farmeado No hemos hecho Nada Y tenemos 120 O sea Hemos aumentado 120 De vida Sin hacer Nada En línea Y cuanto más Dure el juego O sea Cuanto más Dure la partida Más vais a notar Ese crecimiento Os aseguro Por jugarlo Vais a llegar A un Sion De 7000 De vida Tranquilamente Tranquilamente Una partida Que dure Sus 30 minutos Podríamos estar así Toda la vida La verdad 110 de vida Más o menos Veis como va el tema Vamos a ver Si podemos formar Un poco Y luego También vais a ver Que Si nos centramos Tanto Vamos a hacer Establemento Automático Automático Vamos a hacer El de mala energía También un poquitillo Más que antes Porque os quería Enseñar otra cosita Veis Ya tenemos Tal Y lo que os decía Bueno 51 segundos Si vamos subiendo Ni idea Llegáis 30 segundos Había dicho 33 30 segundos Veis que no No es mentira Upa Esto no Perdón Esto Y esto no Esto Y 4020 O sea Nivel 18 Con los objetitos Tan completados Y demás Metéis 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 Y sin hacer nada Os voy a enseñar Una costa rica Veis Cargamos Cargamos 610 Metéis Se activa Ese electrificador Eso que no hace daño Veis De hecho Estas torres Que son Indestructibles O sea Son invencibles La pasiva Esta No O sea No la aplica Vamos a hacer El enfriamiento automático No sé si se aplica A las pasivas Por lo visto No Igual si nos movemos A otra torre Pero bueno Esto es fácil Vamos A movernos A la del medio Que ya la habíamos tirado Vamos a meter La avanza De 30 segundos Vamos a quitar Esto El enfriamiento Vamos a avanzar Otros 30 segundos Y ¿Dónde está Esta tontería? Debería de activarse No se activa Ahí estamos Es Es muy bonita Es muy bonita Personalmente Me parece Una apuesta Muy bonita Además Va muy bien Con Sion Y Vamos a ver Bueno Vamos a quitar Ya los minions Porque no nos hacen falta Vamos a generar Un enemigo De práctica Vamos a cargarlo Con la W Veis O sea La W Mete 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 muchísimo Porque te proteges Con el escudo Y luego Metes O sea Aparte del 140 plano Que mete Plano Sí Bueno Base La P Que lo tenemos Mete un 14% De tu vida Máxima Eso es muy bueno Otra costa Que podéis hacer Si veis Por ejemplo Lo de la P O la D Podéis combinar La parte de vida Con parte de la P Si veis Que no necesitáis Por ejemplo Resistencia mágica Que no tengan un equipo Que Sí Que tengan 0 AP En su equipo Entonces no necesitáis El rostro viene bien Sí Pero bueno Si hacer un poco Más de vida Podéis Pues no sé Vida y daño Por ejemplo Y tenéis costas equivalentes 450 de vida Pues bueno Podéis mirar La Ida Titánica Podéis mirar El Calibrí El Calibrador Bueno El Calibrí Tenéis cositas El mazo helado Que mete un 700 de vida O sea Podéis mirar cosas Podéis mirar cosas Muy interesantes De hecho Vamos a hacer un resumen Así Para acabar Y es que Esta sesión Rinde muchísimo Os aseguro Que rinde muchísimo No os bajan Metéis unas hostias Impresionantes A las torres Tiráis torres O sea Las tiráis Las tiráis Sé que parece poco Porque decís Bueno Es poco Vamos a quitar Las torretas Invencibles Vamos a irnos aquí Vamos a avanzar Unos 30 segundos Otro stand Y ya está Daño Total 2536 ¿Veis? No metéis mucho No metéis mucho Pero bueno Es eso La pasiva No sé Está bien Si queréis más daño Ey ¿Dónde vas tú? Que tú Pues bueno Lo que os decía Podéis coger esto Vida y daño Y coger Una hidra Un mazo Que os da También mucho Bueno También os da mucho Vamos a probar Por ejemplo En lugar de esto Vamos a venderlo Y vamos a comprar El mazo helado Vamos a comprar El mazo helado Vamos a movernos A la de bot Que no le hemos tocado Bueno La hostia Y luego lo demás Esto también podéis venderlo El trificador Os da Es buena la activa Pero bueno Tampoco es que os importe Mucho la verdad O sea Los objetos van variando Los objetos clave Es la El warmo La warmo Cuando hacéis Unas botas Unas botas En función De lo que De lo que os haga falta P.U.A.D O el fregamiento Lo que queráis El fregamiento Ya lo conseguís Con los objetos Así que tampoco Os preocupéis mucho Lo dicho Warmo Botas Y si tienen Armadura Siempre van a tener Así que una capa De fuego solar Viene muy bien El rostro espiritual También viene muy bien Aunque aquí lo haya vendido Viene muy bien Y luego os quedan Pues Dos objetos Que podéis meter Lo que queráis Podéis meter Un mazo helado Podéis meter Un electrificador Podéis meter Un protector Aquí también Os trae El guantelete De hierro No sé Podéis meter Lo que queráis Si queréis que os Estáis más defensivas Buscáis aquí Lo que queráis Lo único que os digo Es eso Vida y algo Vida y algo Necesitáis armadura Pues vida y armadura Vida, restencia y armadura Tenéis esto Vida, restencia y armadura Tenéis todo esto Vida, armadura Tenéis todo esto Regeneración de vida Todo esto Que os da de por si armadura O restencia mágica Vida Bueno, de ataque Tenéis Vida, daño Tenéis Vida, robo de vida Solo el espadón Pero bueno En ese caso Pues podéis meter Si queréis robo de vida Una sanguinaria Mismamente O no sé Una hidra Veroz Tenéis cositas Tenéis Tenéis No Vida, reducción De enfriamiento Tenéis cosas Tenéis cosas Poder de habilidad Por supuesto O sea Tenéis Leandry, valiosidades Y Relay O sea Tenéis tres objetos Muy buenos Aquí Aparte los dos De geste Y demás Si vais de support Tenéis también Los wars En todos lados Porque los wars Se hacen con vida O sea Tenéis la piedra de wars Podéis mejorarla Podéis hacer la piedra de wars Con cualquiera de los tres Haceis Haceis el objeto Supro Si es de vida El de tanque O sea Tenéis muchas cosas Por supuesto El elixir de hierro Aumenta más Y demás La mecánica de extensión Es simple Farmear Farmear De hecho Es que no necesitáis Farmear Para mejorar La recompensa Aquí Está la W Los golpes No sé Necesitáis farmear Para aumentar La ventaja Que os da la W Su pasiva Que os aumenta Esa vida máxima Tradear con el otro Para aumentar Vuestra vida máxima Más también Aguantáis más en línea Y estar en línea Necesitáis estar en línea Y farmear Y tradear Lo importante Estar en línea Y farmear Sobrecalentamiento Os parece que nos da mucho Porque no hemos hecho nada Pero os da Os da bastante Sobrecalentamiento Podéis llegar a que os dé Unos 500 Unos 1000 De vida tranquilamente 1000 es muy bestia Tienen que durar mucho la partida Pero 500 no tanto 500 no tienen que durar tanto Ya veis Tenemos un 95 Y no hemos hecho nada Y la verdad Es que Bueno Condicionamiento Es lo que decía Aparte del nivel 10 Os da 5% Más 8 8 O sea 5% se aplica A 8 8 Ahora os da 23 de armadura Hay 13 resistencia mágica No es mucho Pero es un extra Que os viene bien La mecánica es simple Vais probándolo Veis que os parece Tampoco tiene más Es tanto rentable de support Como de top Aconsejo O de jungla Aconsejo más de top Porque tienes más a mano El farmeo Y más Sí Más a mano El farmeo De support No puedes farmear con el targon Pero Pierdes algo Y de jungla Bueno De jungla Pierdes un poctín Parte de su W De pasiva Porque no tiene No mueren Tantos monstruos en la jungla Como mueren en línea De la W No, perdón De De sobrecrecimiento Pero bueno Podéis probarlo también O sea No tiene más Que bueno Jungla se ve un poco lento Porque es Centrado en vida Y aguante Y por lo tanto No tenéis daño Tenéis daño con la W Con la W Es verdad Que por ejemplo Pues aquí mismo Si la cargáis Y cuando la explotáis Hacéis Hacéis daño Podéis Farmear Las oleadas Tranquilamente O sea Luego cuesta Un poco Un poco Manejar esto Vamos a establecer El enfriamiento Quiero ver una cosita Por ejemplo ¿Cuánto lo meterías Al dragón? Vale Lo provocas ¿Veis? ¿Veis? Aguantáis Es que aguantáis No os hacen daño Prácticamente Y queréis verlo todavía mejor Mira Vamos al Nashor Vamos a provocarle ¿Veis? Es que Con el escudo puesto No os baja la vida Ni siquiera el Nashor Os baja la vida Eso es lo bueno O sea Cuando ponéis la W Ese aguante Que ganáis Y si no Tenéis el objeto Me has quitado el enfriamiento Perdón Pues ya tenéis Es una bestialidad No tiene más Es una Bestialidad Pero es lo malo No hacéis daño O sea Está centrado Haced daño A las torretas Y aguantar Es un monstruo Aguantando Además No hacéis daño En nada Es un monstruo Aguantando Es un monstruo Que venga a la línea Se meta abajo Torre Se tira el W No lo baja Y empiece a pegar La torre Pues ataque reforzado Baja Y ya está O podéis estar aquí Eternamente Que es utilizar la torre En este caso Pues tengo el electrificador Que es la torre ¿Queréis tradear con el otro? Es que podéis tradear Tranquilamente Luego Vuestra W Mete Mete muchísimo O sea Ven aquí Vamos a dejar De hacer el mucolín Me lo voy explicando Mientras esto avanza Es eso O sea Es Aguantar Aguantar ¿Veis? Es que aguantáis Lo que os pongan Y vamos a probarlo Todavía más Vamos a hacer La regeneración De vida automática La creación De mana Y demás Vamos a quitar esto Vamos a meter Los objetos Y nos voy a enseñar La fuente O sea La fuente Es lo que más mete De este puñetero juego Vale He quitado el daño De las torretas Hoy En el último gole Ya está Eh Vida Pim pim Enfermentos automáticos Vale Eh Para ataque de torretas Vamos a meterlos En la fuente Y vais a ver Veis Es mucho Bueno Tampoco es tanto Es mucho O sea Aguantáis Tranquilamente En la fuente Vamos a ponerlo Todo esto Con el escudo puesto O sea Aguantáis algo más Claramente veis Mira O sea También es verdad Que la fuente No os baja el escudo O sea Hace la vida Pero bueno Da igual Vamos a bajar esto Vamos a poner Esto Y vamos para allá Veis Ahora aguantáis Muchísimo más O sea Aguantáis Tienen que hacer Muchísimo daño Muchísimo 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 Es una bestialidad Probarlo Decís que os parece Y es que no tiene más No tiene más Así de simple Y carrileáis Os digo en serio Carrileáis Tenéis un equipo Que no hace Que no hace el tonto No hacer el tonto Es que Bueno es que no van El tonto Que no empiezan A suicidar Y demás Es que hacéis esto Os metéis entre los 5 Los contrarios Os van a pegar Porque os van a pegar Que la gente es así No os van a hacer nada Vuestro equipo puede Bajarles Es una bestialidad Lo dejamos aquí Chicos ya Porque ya me he alargado Mucho Y me repito mucho Y esto acaba siendo Muy cansino Y no tiene más sentido Resumen Lo probáis Garras del inmortal Demoler Condicionamiento Sobrecrecimiento Y luego podéis meter sombrero Y trascendencia Y me contáis Hasta luego